...el Chiareti y la gobernación, pero solamente porque estábamos esperando, falta todavía mucho del interior y por supuesto no es un dato menor que uno quiera mejorar la performance y está faltando prácticamente de la capital casi un 60% de las mesas entonces hemos pedido a la justicia electoral a ver si pasa ya, porque está más cerca de la capital que el interior está claro que no se discute el resultado electoral ni el triunfo las derrotas se asumen, no se lamentan, sabíamos de la dificultad hemos saludado a quienes ganaron y respetamos la voluntad de los cordobeses está claro el tipo de campaña que hicimos, con qué características procuramos decir la verdad de lo que pensamos, de la Córdoba del presente y de la Córdoba del futuro siempre y de eso no renegamos y pensamos que en algún momento los cordobeses por lo menos ya un porcentaje que va a ser más alto del que se esté indicando creemos nosotros ha coincidido con nosotros en ese diagnóstico tanto en la capital como en el interior de la provincia los resultados son así los que ganan tienen el derecho de festejar yo personalmente creo que yo personalmente no tengo nada que festejar solamente asumir las responsabilidades agradecerle a la inmensa cantidad de jóvenes en todos los departamentos que se sumaron a una batalla muy desproporcionada electoralmente reconocemos errores también aciertos y las cosas se dan así no se cae el mundo tampoco pensamos renunciar a nuestro pensamiento de lo que se trata que podamos convencer a los cordobeses es que es acertado lo que digamos tanto las cosas buenas como las malas que señalamos y las muy malas que señalamos y que estarán pendientes cuando vaya pasando el tiempo y las cosas se vayan mostrando transparentemente los balances finitos del resultado electoral lo vamos a ver con los días siguientes sabíamos la característica de las batallas pero las batallas hay que darlas no comentarlas lo hemos hecho con enorme y valía le mandamos un saludo enorme a todos nuestros militantes nuestros fiscales hemos ganado algunos municipios hemos ganado algunos municipios pequeños donde éramos oposición algunos en el departamento de Río Cuarto algunos en el departamento de San Justo y la verdad que he hecho un no va